La comunidad de San Francisco Soche de San Pedro Zacatepeques fue beneficiada con un proyecto de aduquinado. Esta obra se ejecutó con fondos de la municipalidad, el cual traerá más desarrollo y comercio. Proyecto de aduquinado de 1.374 metros cuadrados, que tiene un costo de 582.000 quetzales, que es financiado eminentemente por la municipalidad de San Pedro con los impuestos del municipio. Creo que esto nos viene a mejorar la infraestructura de esta comunidad, que ha sido muy abandonada y necesita de mucha intervención de parte de la municipalidad. Creemos que este proyecto también viene a beneficiar a muchos habitantes, porque es una calle alterna también para ir a la costa, en caso de que tuviéramos nosotros alguna intervención en la carretera principal. Vecinos, en agradecimiento al proyecto y al apoyo, decidieron denominar La Calzada Carlos Bautista. Se acordó nombrar a esta avenida como avenida Lic. Carlos Bautista, en agradecimiento al apoyo que ellos nos han brindado a través de su corporación municipal, la cual el día de hoy estamos inaugurando la calle que está a la vista de todos ustedes. Entonces, en reconocimiento y agradecimiento al esfuerzo y al apoyo que se ha brindado a la comunidad, pues decidimos poder nombrar a esta avenida como Lic. Carlos Bautista. 4 News, la noticia que quieres ver.